Oh, mon amour, je t'aime, je t'aime, oui je t'aime, je vais, je vais et je viens. Amigos, bienvenidos. Este domingo 16 de julio de 2023, se ha conocido la noticia de la muerte de la icónica figura del cine, la música y la moda, Jan Birkin, una verdadera leyenda viviente de la cultura pop. Jan Birkin nació en Londres, Inglaterra, en 1946, pero alcanzaría la fama mundial en el ambiente artístico francés. La vida de Jan estuvo marcada por el arte desde su infancia, ya que su madre era cantante de actriz y su hija quería seguir sus pasos. Con tan solo 17 años, conoció al compositor inglés John Barry, quien es muy recordado por darle los toques finales al icónico tema musical de James Bond. Jane y John Barry se casaron cuando ella tenía 19 años y tuvieron una hija llamada Kate Barry, la cual se convirtió en una exitosa fotógrafa de moda en Inglaterra. El matrimonio solo duraría tres años. Lamentablemente, Kate Barry se quitó la vida en 2013, situación que golpeó fuertemente a su madre. En 1966, cuando tenía 20 años, Jan Birkin apareció desnuda en la película Deseo de una mañana de verano, un hecho controversial que se convirtió en todo un escándalo en su pueblo natal. Esta controversia no sería la única en la vida de Jan, sino que sería la norma. Buscando nuevos aires en 1968, Birkin viaja a Francia para participar en una película llamada Lars Logan, y se enamora de su coprotagonista, el actor, cantante y productor francés Sergi Gainsbourg, 17 años mayor que ella, con quien comienza un sórdido romance que estaría lleno de controversias. El mayor de estos escándalos se daría cuando ambos grabaron una canción llamada Je t'aime, moi non plus, Yo te amo, yo tampoco, la cual fue prohibida en varios países por su contenido altamente explícito, con frases que hablaban abiertamente del sexo, con ambos artistas susurrando como si estuvieran en la intimidad, e incluso con Jan Birkin fingiendo un orgasmo en plena canción. Un verdadero escándalo para la época, que incluso ocasionó que el Vaticano excomulgara al productor de la canción, situación que irónicamente causó más morbo y aumentó las ventas del tema. Oh, mon amour, je t'aime, je t'aime, oui je t'aime, je vais, je vais et je viens. Como curiosidad adicional, les cuento que esta polémica canción en realidad ya había sido grabada anteriormente por Sergi y su amante, la también famosísima Brigitte Bardot, pero esta versión original no fue promocionada por problemas con el marido de Brigitte, y el éxito sería para Jan Birkin, con su segunda versión. ¿Recuerdas esta famosa canción? Déjanos abajo tu comentario y cuéntanos también de dónde nos estás viendo. Aunque inicialmente Jan Birkin alcanzó la fama por su gran belleza física, sus desnudos y los escándalos sexuales de la mano de Sergi Gainsbourg, muy pronto demostró que además de bella, era también muy talentosa, y a lo largo de su vida, participaría en más de ochenta películas, y grabaría más de veinticinco álbumes, con los que se consagraría como un ícono de la cultura francesa y del mundo. Una de sus películas más recordadas es La piscina, de 1969, la tórrida historia de un triángulo amoroso a pleno sol, que protagonizó junto a Lain Delon y Romy Schneider. Aunque su filmografía también tiene otros títulos importantes, como La escalera de la locura, protagonizada junto a Christopher Lee, Muerte en el Nilo y Muerte bajo el Sol, donde compartió protagónico con Peter Ustinov, o la muy recordada, La bella mentirosa. La relación con Sergi Gainsbourg duraría doce años, hasta 1980, y juntos se engendraron una hija, Charlotte Gainsbourg, nacida en 1971 y quien también se convertiría en una reconocida actriz, cantante y guionista. A pesar de la separación de la pareja, ambos siguieron siendo buenos amigos, y él siguió, componiéndole canciones y apoyando sus proyectos, hasta que murió repentinamente de un infarto en marzo de 1991. En 1982, nació la tercera y última hija de Jean Birkin, Lou Delon, fruto de su relación con el director de cine francés, Jacques Delon. Su hija Lou también se convirtió en actriz y modelo, además de destacar por sus destrezas musicales. Jean Birkin también pasó varios años causando furor como ícono de la moda, a tal grado que la firma de alta costura, Hermes, hizo un bolso inspirado en ella, meramente nombrado Birkin. Este bolso actualmente ronda los 30 mil dólares en las tiendas en línea. Jean Birkin tenía 76 años, y fue encontrada sin vida por su cuidadora. Hasta el momento se desconocen las causas exactas de su muerte, pero su salud tenía varios años de estar resentida. En el pasado, había luchado contra la leucemia. En 2021, sufrió un derrame cerebral que la obligó a cancelar varios conciertos programados, y hace unos pocos meses sufrió una fractura del homóplato. Buen viaje a Jean Birkin, y gracias por el arte.